Sumergido, resistiendo a la inmersión, en busca del profundo lecho pedregoso. Quiero tomar una piedra, un puñado, sacarla de las profundidades donde las caricias del agua fueron borrando sus rastros distintivos y arrastrándolos como rayaduras de limón, hasta llegar a la forma redondeada de las yemas de tus dedos, los mismos dedos que te pasas por la boca, las mismas yemas que se humedecen en tu lengua como piedras de un río en el que quiero nadar aguantando la respiración, un río que se forma entre dos colinas suaves de vista, donde la vegetación tiene un deje de aroma a piel, paso mis manos por la arena caliente de la plana. El reflejo del sol en el agua, nació con el que vete expandido de tus ojos, con ese vacío en medio de carácter ciego del negro más oscuro, ahí fue lo que quito la parte. Discutando de mis últimas rotas de oxígeno, el las lluvias del cielo con el fuego se hablan en el agua, aquí está en la parte de los colinos, los pasillos, los pasos de atención, los pasos de información, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos, con masculine de las flores de exigencia, las cosas, las becas y las clases. El pecado de la voz de la previousa, es un poquito de acción, se puede ver que Jus no venta, dámelo Borre el olor a magia de tus labios Para mantener el equilibrio debes darme algo a cambio No hace falta un corte en mi mano Pa' que bebas mi sangre de humanos Y somos Neptuno y Urano Tapé nuestras pizadas con el aroma de un saumo No deja marca el tiempo, en tu piel no pasan los años Vi el movimiento furtivo con el metal afilado Cómo fue que tu vida y la mía al final se enredaron Una dama blanca y un asesino de magos Entre libros sepultados Nos dormimos en el calor de nuestros cuerpos empapados No somos los mismos, nunca despertamos Sueño y letargo mientras la luna observa Prendiste una vela, hiciste dibujos en mi cuero con cera Sobre mis oídos cantaste una canción ocena Te confesé todos mis pecados para que baile mis penas Presa de la angustia por estar atrapada en la tierra Robaste mi energía para romper tus cadenas Palabras mágicas dijiste, el viento me lleva y borraste en mi mente la fragancia de tu piel morena Sin resistirme yo dejé que te fuera No quería que te envuelvan en el fuego como madera Guardé la forma de tu silueta antes de ya no verla Y escribí nuestra historia de amor en una novela Fue mágico lo que vivimos No vamos a repetirlo Yo maté a tu bruja y tú mataste a mis niños Luego nos despedimos Fue un amor mágico lo que vivimos No vamos a repetirlo Yo maté a tu bruja y tú mataste a mis niños Después nos despedimos Yo maté a tu bruja y tú mataste a mis niños Chica, mira, ya no existen mentiras Chica, mira, cambió el viento en mi barco Vira, mira Un beso en el arco de la colina Puse una hoja de salvia en mi cigarro armado Después de la resaca de haberte besado Se me hace pesado, se cansan mis brazos y no estás vos Espasmos Pero el frío de la cama dura algunos segundos Esclavos Del último eslabón que nos conecta a otros mundos Pulmonaria Al sur del área Diego del cruz me llama con la luz del alba Una luz de calma Una luz de calma Mi cuerpo ataúd de almas Filo de bambú, hilo de ámbar Decímelo sin miedo, vos clame la garra Te vi alumbrada en velas, hice un mar de babas Enredada en telas, tirada en mi cama Te besé las piernas, me morí en tu espalda Desperté en tus manos y te chupé las palmas Me llevaste al cielo, enseñaste tu magia Comes de mi cuello y tomas de mi agua Darle una vuelta al mundo, ya no pido más Ya no pido más, ya no pido más Que todos mis amigos coman de sus bars Detonando el bar y copando la barra Que en toda esta mierda encontremos la paz Encontremos la paz, encontremos la paz Decímelo sin miedo, vos clame las garras Decímelo sin miedo, vos clame las garras Te vi alumbrada en velas, hice un mar de babas Enredada en telas, tirada en mi cama Darle una vuelta al mundo, ya no pido más Ya no pido más, ya no pido más Que todos mis amigos coman de sus bars Detonando el bar y copando la barra Te vi alumbrada en velas, hice un mar de babas Estabas enredada en telas, tirada en mi cama Deben ser las piernas, me murió en tu espalda Deben ser las piernas, me murió en tu espalda Deben ser las piernas, me murió en tu espalda Asentí con la mirada, sin poder mirar tu cara Y aceptar que nos perdimos No habrá más mañanas, me arroje a morir en maña Como tigre de estas mañas, hace años que nos extinguimos No es tiempo perdido, todo lo vivido Baby en vos confío, pero sé que soy un lío Sé que te quedaste pa' soñar conmigo Tengo que dejarte pa' buscar lo mío Y ahora acá estoy, no paro de fumar Dándole la vuelta pa' poderte encontrar En tus ojos el sol y en tus labios el mar En el medio el punto exacto pa' poder descansar Y ahora acá estoy, no paro de fumar Dándole la vuelta pa' poderte encontrar En tus ojos el sol y en tus labios el mar En el medio el punto exacto pa' poder Brillo de amor en verdes praderas Soy lo que soy, espero que me quieras Lo hice con pasión, no aguanto la guerra Puso esa canción de Guantanamera Si en la nebulosa me esperan panteras Pintadas en tu piel por tus mismas yemas Preparan el sepelio para cuando muera Que mi voz descanse en tu cloud de estrellas Y ahora acá estoy, no paro de fumar Dándole la vuelta pa' poderte encontrar En tus ojos el sol y en tus labios el mar En el medio el punto exacto pa' poder descansar Y ahora acá estoy, no paro de fumar Dándole la vuelta pa' poderte encontrar En tus ojos el sol y en tus labios el mar En el medio el punto exacto pa' poder descansar Tengo sueños invencibles A veces siento que nunca me quise De tu cuerpo guardo un teaser Ya tus packs son cicatrices Mete un sick pack en el freezer Tengo sueños invencibles A veces siento que nunca me quise De tu cuerpo guardo un teaser Ya tus packs son cicatrices Mete un sick pack en el freezer Ya tus packs son cicatrices Gracias por ver el video.